En la catedral de Burgos, el cuerpo del Cid descansa. Aquí enterraron sus restos, pero sigue viva el alma. Alma de buen guerrero, que la leyenda agranda. Campeando por el mundo, se engrandece más su alma. Las grandes gestas del Cid, todos cantan. Por caminos de gloria, el Cid cabalga. En San Pedro de Cardeña, hay un sepulcro de plata. Hasta que llegue Jimena, el Cid de posa y aguarda. Allí se unirán de nuevo. Gracias. Gracias.